Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy a un pequeño vídeo anuncio de noticia y recordatorio para todos aquellos que estéis interesados en el Remnant Front de Ashes, que recordar que hoy es día 13 y desde hoy aproximadamente a las 3 de la tarde lo vais a tener, hora española, lo vais a tener para ya descargarlo totalmente gratis. Y aparte, como estáis viendo aquí las imágenes, porque estáis diciendo que esto no es el Remnant Front de Ashes, no, esto es un Total War Saga, en este caso el Total War Troy o Troya, un juego nuevo que va a salir hoy y atentos, durante las 24 primeras horas de estreno de este juego será totalmente gratis. Si, ya sabéis que estos juegos van a costar 50€, pues Epic ha decidido que durante sus primeras 24 horas lo va a poner gratis para todos. Para los que os pille fuera de casa, que estéis por ahí de vacaciones o trabajando o lo que sea, que sepáis que desde el móvil, si os metéis en la web de Epic Store con vuestra cuenta, que también se puede hacer, lo podéis hacer sin necesidad de descargarlo obviamente en el móvil, pero podéis aceptarlo, ¿vale? Y hacer la compra, esas compras que hacemos gratis en la Epic, lo podéis hacer desde el móvil, así que aprovechar que son 24 horas. ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video.